Vamos de frente caminando bajo el sol, el cielo que brilla en libertad Otro diecinueve que celebrar Canción que estamos escribiendo, nación que vamos construyendo La voz de mi pueblo lleno de esperanza, arriba las banderas, la emoción afuera Todo el pueblo celebrando, hoy seguimos caminando Protagonista de mi historia, orgulloso de mi historia, otro diecinueve que celebrar Vamos a la plaza diecinueve Todos caminando con Daniel Vamos a la plaza diecinueve Todos caminando con Daniel Viva, viva San Dino, viva, viva Daniel, siempre, siempre, siempre Viva San Dino, viva, viva Daniel, siempre, siempre, siempre Vamos a la plaza diecinueve Viva, viva Daniel, siempre, 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 siempre Vamos a la plaza diecinueve Vamos a la plaza el diecinueve Siempre, eh, siempre fuerte Siempre, eh, siempre fuerte Siempre, eh, siempre fuerte